17 minutos, primer tiempo, no tiene goles el placar del partido, estás en Radio Nacional con todo el equipo de fútbol a sol y sombra, como estaremos el miércoles con el Superclásico como va el Maldonado el jueves, estamos en Asunción, la va sacándose del sector derecho vino el centro, golpe de cabeza, gol, gol de Peñarol, gol de Peñarol, gol de Peñarol da Silveira, hicieron de movida las jugadas, quedaron todos durmiendo los chilenos fue al fondo Fernández, sacó el centro y el 4 en zona de 9, como goleador con la cana al hombro para tocarla al fondo del arco, contra el vertical derecho, aunque protesten los chilenos se besa el escudo, lo grita con la gente, da Silveira a los 7 con 50, abre la cuenta Peñarol Peñarol 1, Santiago Juan Tercero fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo excelente, rápida movida de Peñarol, que bien leyó todo el rusito Oliveira, sacó ese tiro libre rápido y marcaba Fernández, nadie tenía la marca del número 15 lateral de Peñarol se fue hasta la última zona, centro cabezazo de Cristian Oliveira y apareció el capitán de Peñarol para marcar su primer gol con el primer equipo carbonero nada más y nada menos que acá en el campeón del siglo, luciendo el brazalete el zaguero número 4, da Silveira a los 8 minutos de juego, pescando en el área chica aparece para poner el primer grito de gol está ganando Peñarol un tanto a cero va buscando el rusito Oliveira Marca, sacando Pereira Pereira le pega para que no tenga rescaldane se va a quedar con él, se le preguntó a Leal, lo festejó muchísimo de Silveira, ¿no? como capitán hoy en Peñarol aparece el grito de gol para esa victoria 1 a 0 hasta el momento estamos en 9 minutos del primer tiempo vino el balón para García Porto, le tocó por bajo va buscando a Rocio de fondo, no pasa nada, va cerrando el camino Jaironil se queda con él, Jaironil que toca sobre el sector izquierdo vino el balón para Rossi, la va sacando Rossi Rossi entregó para Beatriz, se queda con ella Beatriz, ataca Peñarol que busca el segundo le va a tocar para Rubén Bentancur contra la tribuna de Mianes está en Radio Nacional, somos fútbol, la zona y sombra vino para Sanabia círculo central del campo, dispara sobre el sector de Bicho Parque Bache Fernández, remonta el campo de juego saca el centro, mire que peligro, golpe cabeza, gol gol Bentancur, gol lazo de Peñarol, Rubén Bentancur una jugada bárbaro de Peñarol con el sello de la regla, la arrancaron por izquierda clarificó a la derecha de Sanabia, volvió a trepar Fernández contra la Henderson sacó el centro y en una paloma bárbara, en una paloma de aquella Rubén Bentancur con golpe de cabeza, la pone arriba contra el ángulo superior izquierdo para meterla al fondo del arco, y a los 10 minutos de este primer tiempo poner el segundo de Peñarol, con el sello del juego de la regla lo gana Peñarol, Peñarol 2, Santiago Juan Tercero Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo excelente jugada colectiva de Peñarol, hizo lo más ancho posible el terreno de juego triangulando, ahora sí de muy buena manera tiene que aprovechar, tiene dos volantes con muy buen pie y otra vez Arabia, pase largo y otra vez Fernández, solo sin referencia por derecha le marcó el lugar a Bentancur, se lo señaló con su mano le dijo mandala y pibe, gran centro del número 15 para una excelente definición de Rubén Bentancur el número 11 de Peñarol, al minuto del primer gol pone el segundo, empieza a liquidar el partido en el campeón del siglo en solo 10 minutos, Peñarol gana 2 a 0 la 30